En un frío sábado 13 de julio de 1991 se cumplen hoy 25 años los santafesinos quedábamos consternados fallecía el intendente de Santa Fe el profesor Enrique Rodolfo Mutis un hombre honesto, generoso Héctor Acuña, ¿cómo te va Perucho? Un gusto saludarte, buenas tardes Buenas tardes, un gusto saludarte a vos también y a toda la audiencia Simplemente, bueno, nos gustaría que reflexiones con nosotros un poquito con respecto al profesor Mutis Primero, contame cómo fue la relación que te unió con el profesor Mutis Bueno, yo era un joven por aquel entonces yo era un joven militante de la democracia progresista Mutis tenía una comunicación muy directa con la sociedad producto de casi su cuestión cotidiana de sentarse en la mesa de los santafesinos todos los mediodías a través de su principal actividad lector de noticias, él decía, yo no soy un periodista, solo leo las noticias con mucha humildad decía esto, él que era un comunicador un comunicador social por excelencia, ¿no? Y Mutis le dedicaba mucho tiempo a conversar con los jóvenes hablábamos los temas de la ciudad, de la realidad y tenía la humildad de plantear temas y de preguntar cuál era la opinión que uno tenía en aquel sábado, yo lo recuerdo muy bien porque yo ese sábado estaba encargado de hacer unas placas para televisión para que la gente tome conciencia en aquel entonces decían placas fijas en la publicidad se las ponchaba, se las fijaba, digamos ese es el término en las cámaras y se pasaba a la publicidad y parecían los nombres, no la publicidad ahora que es un poco más con más movimiento, con más creatividad yo tenía que hacer las placas que una placa decía Mutis intendente, Rey Leyes la intendente de San Tomé Luis Mauri era el candidato a senador entonces iban las placas mezcladas y el senador con los dos bueno, fui a hacer las placas y estaba cerrado entonces me fui caminando, yo vivía en la casa de los estudiantes yo vivía en la casa de los estudiantes de calle 9 de Julio la casa estaba en 9 de Julio hay un edificio, ahora entre Catamarca y Eva Perón perdón, entre Eva Perón y Vera y luego llegó el kiosco de la Petonal de Diario y Revista que estaba antes en San Martín ahora hay una especie de venta de cueva y cosas pero antes había un kiosco de revista en la esquina de Catamarca y San Martín y escucho la noticia de que había fallecido Mutis y obviamente el shock no era menor nosotros teníamos cifrada esperanza de que Mutis retenga la intendencia y quedé golpeado, tan golpeado que no sabía dónde iba y entonces me dirigí rápidamente al partido bueno, la gente iba llegando, la noticia se fue obviamente confirmando y fue un día de mucha tristeza porque yo prefiero quedarme con esto de Mutis Mutis le hizo tanto bien a la ciudad y tanto bien a la política que Mutis permitió demostrar que se podía ser político y se podía ser honesto digo, para poner un valor, ¿no? sí, mirá en qué época estamos hablando, ¿no? en este momento exactamente, porque Mutis surge como consecuencia de una desprolijidad, por decirlo modestamente o decirlo ordenadamente de lo que había pasado con el manejo de la Municipalidad de Santa Fe y Mutis era como una especie de aire ofrezco digamos, como una reserva moral de la ciudadanía y decía, bueno, este tipo va a ordenar las cosas y efectivamente Mutis ordenó la Municipalidad la recibió, recibió una Municipalidad lo más grande se deben acordar de la auditoría que hizo tenía una sola moto niveladora que consumía 4 litros de aceite por día por hora, perdón y la verdad es que cuando se fue Mutis le volvió una ciudad a una Municipalidad ordenada en marcha, por lo menos ordenada económicamente y digo esto que me parece importante Mutis no le gustaba que le digan que la honestidad era un valor en sí él solía decir una frase que creo que después muchos corrigionarios se la pusieron la honestidad es una condición natural del hombre decía él, ¿no? no hay que premiar a alguien por ser honesto se sobreentiende que para estar en actividad pública uno debe ser honesto y tenía otra máxima que la cumplía a diario muchas veces, vos habrás escuchado decirlo muchas veces decimos el hombre político o el hombre público tiene que ser como la mujer del César, ¿no? no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo y Mutis tenía un desarrollo de su vida en donde parecía lo que era y yo creo que este es el mayor valor digo, la política se fue desarrollando la democracia fue creciendo pasaron 25 años y todavía hay disvalores, ¿no? hoy la sociedad estuvo en el 2001 donde se vayan todos hoy estamos un pasito que la gente sienta eso porque está un poco desorientada de un lado y de otro y digo, figuras como esta siguen teniendo un valor desde lo que debe ser el hombre público, ¿no? ya lo creo me quiero quedar con eso de Mutis le hizo tanto bien a la ciudad de la política que permitió demostrar que se podía ser político y se podía ser honesto y que efectivamente él destilaba por su poder honestidad decía no, no me tienen que felicitar por ser honesto porque era una condición natural del hombre es decir, en esto y fue tan político Mutis porque muchos creen que Mutis no era político Mutis era tan político que pasaba como no político tenía una visión clara de la ciudad yo recuerdo que le decía y cómo estamos y cómo vamos a ser y él me decía la sociedad confía en mí yo tengo que salir a hablar con la gente en un momento justo porque tengo que ver qué tipo de respuesta hay yo sé que hacen falta cosas nos faltan recursos para cubrir la demanda social decía tenía claro que su gestión había sido ordenadora que había sido obviamente había sido una función muy honesta pero él era consciente de que necesitaba retribuirlo a la ciudad con obras y servicios públicos y obviamente los recursos no abundaban muchas gracias por ayudarnos a recordar en estos 25 años del fallecimiento de Enrique Mutis el agradecido soy yo un saludo especial a todos mis ejesco religiosos a su familia a su hija a sus nietos de verdad que creo que en tiempos de crisis moral y de crisis en la creencia en el hombre político y en el hombre público las figuras de Enrique Mutis nos devuelven la esperanza de que cierro con la frase de comienzo se puede ser político y se puede ser honesto un abrazo y ha sido un gusto conversar con ustedes igualmente un gran abrazo el dirigente político Héctor Acuña recordando al profesor Mutis a 25 años de su fallecimiento Gracias por ver el video